aquí aquí el palo mire bajo la luz de la luna mira no sé si es cierto o que pero a mí me gusta que me conté sobre la luz porque es bien chido y todo eso pero dije que allí donde ella en el potrerón dije que vivía una culebra porque allí había unos joyos grandes yo escuché que vivía una culebra ah no pero la monica no ha venido mira que está contando una cosa cierta porque se desaparecía la gallina mira pues como allá había unos grandes joyos así mire ahí dije que allí vivía pero era como así mire que los chivos los chivos se desaparecían y no sé si es cierto ella me contó y dije que los chivos se desaparecían allá por aquel lado allí al lado de abajo de la sequía si vos estabas por toda la sequía y pasas donde están las cuevas y mire y dice mi mami lupe que ella ella bien o yo dije que cuando esa culebra se fue para el mar dije que ella ella ya oyó de cuando cuando animal rascaba porque dije que en la noche decía que hacía grande puya puro chivo que gritaba ah parece que contaron una historia iba que había una culebra ahí dije mi mami lupe que puro chivo gritaba en la noche y dije que bien o yo cuando de repente cayó un rayo como rayo dice y que los rayos le llaman los grandes limpios para los grandes nidos ahí como que se acostaba algún animal pero bien licito bien bonito en medio de la gran sacatera y bien limpito y un día este alayito está viendo la vieja guarute y no había sentido que hemos trabajado nosotros y lo llamó el nombre sólo llegamos nosotros y sale animal a la pijada y hasta su mamá yo no creía que el animal a la corriendo cuando la culebra no hay que no hay que no hay que no hay que Ahí me quedé a cuidar la sandilla, mire, me salieron un tilo porque yo venía a cuidar todas las noches con Pipo, el de Don Julio, él allá en la esquina de allá, y yo en esta esquina de aquí, Noche de Aventura, y le digo yo a los bichos que como a eso a las once y media de la noche yo estaba tomándole un café, como habíamos cocido café en el rancho, me fui a tres latas de café y me vine y me subí al palo, cuando estaba arriba del palo, yo sentí, yo iba como que desturrumbó Peña y para abajo, y luego después pasó la Jenny, el animal, pasó un animal como así, mire, negro, negro, por debajo del palo, y se fue, y se fue, y llegó hasta el rancho, porque lo logré foquear hasta el rancho, y Pipo me alumbraba que por qué estaba foqueando, y cuando llegué al rancho, le dije Pipo que llegáramos al rancho, le hablé y que nos juntáramos en el rancho, llegamos, no había nada, en el rancho, no hay paja, como así, mire, como así el animal, y que pasó, mire, decía yo que la Jenny era porque era negro, mire, pero ahí tiene un animal allá atrás, mire, cuidado Peña, y es que no conoce el animal de la Jenny, mire, yo es que no lo conoce, uno lo da menos pero Peña, Peña lo reemplaza, Peña dice que no conoce a tu animal y ya está llanándolo, como a los viejitos, fíjense, a mí me gusta ir en la historia de los viejitos, ¿ustedes viejitos ustedes no te van a contar alguna historia, como están hablando los viejitos? No, yo no, yo no, yo no estoy viejito, yo tengo viejitos, Vaya, es historia de la cama, Pero ha dicho antes de dormir, después de que yo antes de dormir, No, ahorita que les cuente la historia, 6 historias, triple X, mira de los chavales, vamos a hacerlo bajo de agua, Vamos a ser casero, Vamos, 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 Евanio, Cochina, ahí vamos, ¡Qué bien! Vamos, nos vamos, Qué bien pues eso, Y lo hacemos, Si no hubieran solo gente como la Jenny, Ay Dios, Voy a ir a sobrepoblar este mundo, mire, Pervertida, De Cochina, De Cochina, Vaya perritos pasen, ay qué lindo los perritos, Pase, 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 Sí, ya pasen. No, es que no puede pasar por usted, hija, Miren pues, miren pues Pasen para que los perros puedan pasar bien ellos No, no, no Pero ya creo que los que son viejos de este canal Ya más o menos conocen este camino Pero que teníamos ya días que no pasábamos por estos rumbo Ajá, 4K estamos ahorita Creo yo, pero si estamos atrasados Nos vamos a los bichos Comer lo mismo, Banano Lo importante es entrar a los suscriptores Con estas aventuras de caminatas largas Que por cierto, ya también va tocando lo de la miel va ahí Hoy en enero lo de la miel siempre La travesía que hacemos en la miel Sí, ir a conseguir miel Ah, pero sacarla, sacarla Vaya Vamos a sacarla Problema del tiempo en estos días, Nando Y después en enero también, hoy en enero también Que a ver qué vamos a hacer Perdón, excuse me, lo siento ¿Qué pasó conmigo? Nada, nadie le pasa Si bailaremos bajo la luz de la luna ¿Qué pasó conmigo? ¿Qué pasó conmigo? Con cuerpo de la gladia Como a ti no hay ninguna Ey, aquí en el llaman Con aquel día No hay ahora No hay No lo piense más Con Alonso que andábamos aquí, Nando Con Alonso andábamos aquí, Nando Con Alonso andábamos aquí, Nando Sí, yo creo Con él fue Después nos fuimos por aquí abajo Y la Pepa fue una gran matada No me equivoco Va, Pepa Sí, así me acuerdo Sí, va Con Alonso Mejía, va Ah, también aquí fue donde entró la chiqui, cabal Sí, sí Naleó un video primero La chiqui Todo eso sí me acuerdo Cuando estaba joven yo ¿Por qué, Nando? Bien bonito, Camarón ¿Qué andaba haciendo aquí usted en estos lados? Mire, Camarón, hasta aquí aún estaban los garroos Las palomas O sea, todo Y ahora no se vaya Miren Si los callamos todos No se ven pero ni los pájaros Que están chillando Y antes sí escuchaba todo eso Y antes sí sabía bonito Que las chicas andaban huyendo Que las palomas decían Y ahora nada de eso Porque somos así los seres humanos Que todos destruimos ¿Qué andaba entonces aquí todavía? Sí, todavía le retaca No, hombre No, hasta allá le llega, Pepa Ajá, hasta la esquina allá Donde siembra el papá de Peipa Pero a ti nunca hemos venido Bajo el lado No, nunca Gracias Gracias Vámonos ya No, mejor vos venís ayudándonos Ahorita comer Va, pues Vaya Vachivo, llegás Ha llegado a comer con Miki No llegamos la vívula ahorita ¿Para qué? Para ir a la mil para ahí abajo Ah, el papá de Miki Es de aquí Es de aquí, le tiran el agua Sí, hasta abajo A ver, la mil para abajo A ver, hay 16 años de anciano Por un año que te llevo a vos Pensabas que Aquí todo se lleva a la casa En los ojos A ver, hay Que mierda la caca de chucho aquí Es que adelante va la Pero como que después Ah, eso es, Panano Sí, eso es Ah Es que acá cabezas, debajo capesta Sí, porque no corramos aquí abajo Nos damos la misión De quien llega primero allá abajo Corriendo Por eso no es la idea Sí, no es la voz ahí rebotando No rebotar vos Sí, está bueno Va, Nanano No importa Yo le cuento A ver en cuántos segundos llega, Nanano ¿Hasta dónde está allá? No, hasta la sombra Ya acabaron toda la sombra Ya no sirve Ya la piscaron Ya no sirve Ya no hay nada aquí Y aquí recto va a bajar ¿No está piscado? ¿No está piscado? ¿No está piscado? ¿No está piscado? Allá es hecha de verde Véjole pues Aquí está Pero aquí no hay nada Aquí debe estar piscado Y todo ya Sí, él volvió a hacer Volvió a sembrar Lo de arriba está piscado Lo de abajo no Lo de abajo no está piscado Aquí de abajo, sí Pero ahí no va a mil Ahorita no Vaya, no quebró ni una Mire, llegó Vaya 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 Ah, sí, cierto Dele pues Ahí le puedo apagar Vaya Se tardó 20 segundos Paja Ni conté Dele pues Corra pues Uno Dos Sin quebrar ninguna Cuatro Cinco Seis Siete Vuela Ocho Nueve Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Nano Toda herida Las patas Quizás Hasta piscar, hijo Venga Chucho Tiene tuna Tardó 20 segundos Nano Vaya Dele, papi Chucho Sin quebrar Sin quebrar ni una Si la quiebra La viene a recoger Después Y la lleva a su suegro Por Mickey Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Julio se fue No había nada De votarme Diez Trece Quince Diez Diez No votó ni una Julio No, Julio no votó ni una Diez nueve Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Dale Garza Ah, la Garza si la gana Aburamento A mí me quedo los cinco Ajá Pasate a brincar Toda esa Hace la vuelta Garza Ahí bebé Garza Párate Mira, Max No votó ni uno Mire Quince Dieziseis Dieziete Dieziocho Diezineve Veinte Veinte Traba 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 No va a quedar Ajá, cabal Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Cator Quince Ey, no votó ni una Va No, no votó Votó una Yo no vi que votar Ay Dios Peña encima Para saltar Una chiquita pata De Galera Que tiene Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once 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 Va ganando el pey Toda la milpa van a molestarnos Vamos armando Vamos a ver como le va Ay Dios Es rodando No hombre el pey va a venir después a recogerlo Hombre Papá pues Ale Ale Ale